Tú no sabes quién soy yo No sé quién eres tú Y en realidad, quién sabe que somos los dos Y yo, como un secuestrador Te persigo por amor Y aunque tú no sepas mi dirección Mi apellido y mi voz Y la clave de mi corazón Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te sueña Y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa Constantemente Alguien te busca Y por fin te encontró Alguien te amó Alguien soy yo Yo no pido nada más Que estar feliz si tú lo estás Y sentirte bien Aunque no sepas quién Quien te quiere sin más Por encima del bien Y del mal Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te sueña Y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa Constantemente Alguien te busca Alguien te busca Alguien te busca Y por fin te encontró Alguien soy yo Oh yeah En el fondo de mi vida No me queda otra salida Que no seas tú Tú No sabes quién soy yo No sé quién eres tú Ya somos dos Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te sueña Y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa Constantemente Alguien te busca Y por fin te encontró Y alguien te amó Y alguien soy yo Alguien te amó Alguien soy yo Alguien soy yo Alguien soy yo Alguien soy yo Alguien soy yo